Y yo, my girl, estás en ti, me trae tu espalda Y yo, my girl, me encantaría besarte en tu piel Volverte loca si paso mi lengua O tu punto de atracción, mi linda girl Tú y yo, y nos gustamos y solo pensando en hacerlo el amor Tú y yo, esclavos por un sentimiento de lujud y pasión Tú y yo, y nos gustamos y solo pensando en hacerlo el amor Tú y yo, esclavos por un sentimiento de lujud y pasión My baby, por tu big ass, que no que te de planeta Y que ella en la pista con jota, ni prenda Versace y que adona su testa Todo una elegancia y mucha arrogancia Donde cabina, te cae su fragancia Deja el placer, licor, deje y sustancia Ya es como un vicio y propale mi ansia En mi cuarto noche y día, como le fascina que la haga mía Y de su cuerpo me enamoro, cuando se quita la ropa y se deja la toro Y sin perder el tiempo es el bolero, decaño Espacio lo acaricio y comenzalo Bicame, evite que se lo haga porque ya no aguanta más Y se deja llevar porque solo estamos Tú y yo, devorándonos lentamente, saciando nuestro deseo Tú y yo, perdidos por la pasión, haciéndonos el amor Tú y yo, y nos gustamos solo pensando en hacernos el amor Tú y yo, esclavos por un sentimiento de lujud y pasión Y yo, my girl, estas sentimiento en tu espalda Y yo, my girl, me encantaría besarte tu piel Volverte loca si paso mi lengua Por tu punto de atracción, mi linda girl Su su atracción y entrando al clímax me pide que la castigue De llegar al nivel que con mi lengua su punto que la deriva Se pone de rodilla exiguiendo que me aproxime Que en el oral tiene la técnica que hace que en su boca termine En el elixir es adicta, en el sexo, un artista Cuando está de espalda su booty, no pierdo de vista Entre todo pa' romper la liga, es única haciendo lo que le diga She's my queen, she's my girl, es única a una amiga Ex por actitud, no tiene simulitud Senso el buen momento de esa actitud Tú y yo, encerrados en la habitación, quemando nos a fuego lento Usando nuestros cuerpos, quemando nos a fuego lento Sultando de pasión, tu cuerpo es mi adicción Es una maldita tentación, eres mi adicción Eres mi adicción Ero que se habló Orgasmos mix Porque son la atracción principal de este problema Hey yo, extravagantes music Real es nica Eres mi adicción Gracias por ver el video.